Hay mucha gente que me vino a prevenir que no se le ofendí llevándote a mi lado Hay mucha gente que me quiso aconsejar que caiga a pagar pues hubiera enamorado Mi marca de papel se pone braga tempestad y tengo de mentira para entregarte el corazón Amor, para llevarte al mundo de ilusión Que alguien me decía Y no me importa lo que vivan los demás Y no me importa que critiquen la noche ¿Por qué me enamoré de ti? De un ángel de la noche ¿Qué tal, Vicente? Alguien también hirió mi corazón Calmaste mi dolor con tu nuevo cariño ¿Por qué me enamoré de ti? No sé siquiera siquiera lo que hacen Pero entre国 y ocho Tiene la noche que meick a laisz Con como su esposa No, aunque ella lo tenía O el ángel de la noche Que el día no me desea Y no me importa que te diga el relojje Porque el día no me desea Y no me importa que te diga el relojje Y no me importa que te diga el relojje